Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Otro vídeo más aquí. Hoy hablaremos de la categoría brasileña que surgió en Brasil. Para quien no conoce, llamada Wellness, ¿vale? Es una categoría que, bueno, ¿no? Por lo que yo sé, desde el año pasado ha sido la primera vez que incluyeron en el Mister Olimpia. Y para quien no sepa, el Mister Olimpia existe desde 1965. 65, sí, desde hace una barbaridad de años, ¿no? Entonces, por primera vez en 2021 hubo la Wellness en la categoría de Olimpia. Así que vamos a analizar el Top 5, ¿vale? Top 5, suscribir y dejar el like aquí para fortalecer mi canal, ¿vale? Por favor. Y en Instagram, Kelvin C. Gabriel, para los que queráis seguirme, ¿vale? Y mirar mi contenido. Asesorías online también, dejaré en descripción abajo, ¿vale? El link para que los que tengáis interés, ¿vale? Adelgazamiento también, preparación para oposiciones, policía, bombero, ponerse en forma, etc., ¿vale? Bueno, vamos a lo que interesa, al vídeo. Vamos a por ello. Bueno, ahí tenemos entonces la categoría Wellness. Vamos a por ello. Ahí tenemos las brasileñas dominando el escenario brasileño. Aquí, la primera de este año se ha quedado Francieli Matos. Esta, ahora, bueno, se giraron la espalda. Ahora os lo enseño otra vez, ¿vale? Para que veáis. Esta chica, Ángela Borges, atleta excelente también, se quedó en tercer puesto, ¿vale? Este año, para que no sepa, esta mujer se quedó el año pasado, 2021, en segundo puesto. Este año, Isa Pereira, que es esta, pues le ha quitado el puesto a Ángela, quedando segundo, ¿vale? Entonces, este año ha quedado primera, segundo, tercera, ¿vale? En la categoría Wellness, que como sabéis, es una categoría que ha surgido en Brasil. Esta creo que es canadense, no me acuerdo su nombre, pero bueno, no viene al caso, ¿no? Estamos hablando aquí que incluso falta una chica, la top 5. Aquí tenemos a 4, ¿no? Ahora creo que aparecerá en las próximas imágenes. Aquí, ¿no? Bueno, mirad. Bueno, pues primero, se ha quedado la quinta puesta, una brasileña, aquí. Cuarto puesto, una canadense, aquí. El video de este, vamos a analizar si ha merecido o no França y Matos haber ganado. Yo concordo que sí, ¿vale? Estoy de acuerdo. Esta chica, esta es muy buena también, Ángela Borges, es una excelente atleta. Yo apostaría que esta se quedaría otra vez segundo lugar, pudiendo hasta quedar primer puesto. Pero es que la campeona es muy potente, es bastante fuerte. Mi punto de vista, Ángela Borges, esta tiene el físico muy longilíneo, con lo cual los cuáles son muy largos, pareciendo casi una bikini, ¿vale? Esta ya es más padrón categoría. Laísa Pereira, que se ha quedado segundo puesto. Y la, por segunda vez consecutiva, segunda vez Miss Olimpia, Francieli Matos, ¿no? Pues otra vez ganó ahí la categoría, ¿vale? La categoría muy disputada, un top 5 ahí muy poderoso. Entonces, otra vez defendiendo su título del año anterior, la campeona ahí, Francieli Matos, ¿no? Francieli Matos. Lo que os digo, ¿no? Eso es gusto de los árbitros, ¿vale? Porque las tres primeras, incluso las cinco, que son bastante similares físicos, pero es lo que entra a los ojos, a los árbitros, ¿vale? Y ya está, no hay más. Igual que los vídeos anteriores que hice. Fijar el cuáles es que es espectacular, ¿eh? La top 1, top 2, top 3. Entonces, la lucha sería, se dijera mucho que iba a ser entre estas dos, pero al final, Isa se quedó, pues, segundo puesto, ¿no? Ángela Borges, tercero. Y es así, ¿no? Han decidido así de este año. Yo pienso que ha sido justo, sí, señor. No hay por qué decir que no. Porque la verdad que, analizando Francieli Matos, es que es la categoría, ¿no? Es lo que suelo decir, es la categoría. Entonces, lo que los árbitros quieren es que las campeonas sean lo más parecido posible a esta mujer, la del centro, ¿no? Que es la Francieli Matos, ¿vale? Mira ahí otro vídeo para que veáis bien. Vamos a analizar un poquito ahí, pues eso, ¿no? Eso es físico, es que la verdad que la categoría wellness, para que no sepan, sin diferencia de la bikini, que las chicas tienen las piernas, glúteo y... Resumiendo, tiene los miembros inferiores más gruesos que comparación con las bikini, ¿vale? Eso es lo que... es la explicación. Entonces, es eso, ¿no? Francieli Matos una vez más ahí, pero las tres súper bien, la top tres. Es Brasil dominando el podio en el Olimpia 2022. El 2021 ha sido similar, ¿vale? Porque quizá que el Brasil dominó otra vez ahí el podio. Es que la categoría incluso wellness, repito, ha sido creada en Brasil. Y apenas desde el año pasado, el 2021, es cuando estrenaron ahí en el Olimpia, ¿no? Entonces, ahí están, enhorabuena ahí a las chicas. Esta es el color en el top five. El año pasado era tal de Julia, chitarra, otra brasileña. Ahora se quedó este, que no me acuerdo su nombre. Y así es, ¿no? Mira, una vez más, la campeona defendiendo su trueno, ¿no? Su puesto. Y no hay mucho más que hablar, ¿no? Es de los árbitros, muy merecido mi punto de vista, ¿no? Y es así, ¿no? Lo que busca en la categoría wellness, como os dije, que es simetría, que tengan también buena proporción de hombros, espaldas, sobre todo parte inferior, glúteo, femoral, cuádriceps más grande, ¿vale? Y para que veáis, ¿eh? Esta mujer tiene más de 35 años y mira, campeona del mundo. Es un ejemplo a seguir a todas las mujeres para que veáis que no hay edad, ¿vale? Este deporte no hay edad. Una mujer muy luchadora, trabajadora, luchadora, tiene ahí familia, tiene dos hijos y ahí sigue representando otra vez más, ¿vale? Mira, entonces no hay, no hay excusas para las que dicen que, pues eso, ¿no? Que la edad importa, la edad apenas un número y esta mujer es prueba de ello, ¿vale? Mira, mira el discurso, ¿no? Dice que es madre y está ahí viviendo su sueño, ¿no? Es muy emocionante, la verdad, porque no sabéis el esfuerzo que es ser atleta y estar ahí, sobre todo en el principal tarima del mundo, ¿no? Que es Mister Olimpia, que ahí están los mejores del mundo. Es una pasada, una auténtica locura. Enhorabuena, ¿no? Parabéns a Francieli Matos, una vez más, defendiendo su corona ahí, de King, ¿no? La reina de la wellness. Aquí otro canal que me gusta mucho de este chico, Arroba Gorgonoil, ¿vale? Están en portugués, pero lo traduzco. Está ahí analizando y diciendo, pues eso, que estoy muy de acuerdo, ¿no? Que Francieli Matos, la campeona, está también un pelín quizás superior al resto. Igual que Christian Bunter en la categoría Class Physique, ¿vale? Sé que muchos de los que no conocéis mucho el culturismo va a parecer quizás feo, ¿vale? Esos glúteos, pero siendo árbitro, yo creo que será muy difícil decir el ganador. No evalúan solo un músculo, ¿vale? Evalúan posse de espalda, de lado, frente, la elegancia de desfilar, ir, volver, ¿vale? Entonces, fijar, ¿no? Los glúteos muy poderosos, muy fuertes. Y la verdad que una categoría muy disputada, porque cada vez hay más atletas, ¿no? Y hay muchísimas brasileñas también. En el line-up, ¿vale? O sea, compitiendo. Mira, Ángela. Bastante también poderosos los glúteos. Esa es la que ha quedado segundo, fijaros, y tercero, ¿no? No quiero dar mi opinión, porque al final los árbitros que mandan, ¿no? Pero es eso. Estoy de acuerdo también por lo que la chica representa también, ¿no? Así que es verdad que Ángela Borges sí que podría haber quedado de las campeonas. Yo esperaba también eso, pero, pues, lo que digo, ¿no? No que tenga, quizás, los aductores más grandes que ella. Aquí también está con la pierna un poco más abierta, quizás. Otro ángulo, ¿no? Se parece que Ángela Borges tiene la pierna un poco más grande de los aductores, pero lo que dije antes, no es solo eso lo que va a determinar el campeonato. Los árbitros miran como un todo y mira aquí de frente como Francia Limato, la campeona, es más la categoría que Ángela, ¿no? No criticando a Ángela, ¿vale? Todos son físicos espectaculares, ¿no? Diciendo solo que es la categoría, ¿no? Que tiene más aspectos de piernas más gruesas, es decir, Ángela es más alta, ¿vale? Con lo cual, a mi parecer, tiene más aspectos también más longilíneo, más estirado, ¿vale? Los músculos, ¿no? Y de espalda, ¿veis? Que lo que dice él, ¿no? Es también la que según el segundo colocado tiene quizás un poquito mejor que la campeona, pero no es solo eso lo que sucede, ¿no? Que eso viene muchos ajustes, ¿vale? Quizás una ha comido más que la otra, ha llenado más el glúteo, ¿ves? Está muy seca también la segunda colocada, la francesa también está muy seca, es que todos están súper bien, sobre todo las tres primeras, ¿no? Entonces eso, ¿no? Quizás pequeños ajustes finales te puede costar el campeonato, ¿vale? Bueno, y otra cosa ya, ¿no? Mi opinión es esa, ¿no? Lo que digo, que mi opinión que ha sido justo vencedora, ¿vale? Yo hasta esperaba que quizás Ángela Borges podría haber disputado, pero mirando, disputado el primer puesto, ¿vale? Pero analizando las fotos oficiales del Olympia, se ve que Franciele es la categoría y que los árbitros optaron por ello, ¿vale? Así que eso es todo. Dejadme en los comentarios los que queréis otro tipo de vídeo, ¿vale? Que os haga e intentar dar atención a eso, ¿vale? Saludos, nos vemos en el próximo vídeo, chicos.